El fallo con un mandato muy claro, obliga al Estado de la Nación, al Estado Provincial y a la obra social APROS a brindar una cobertura integral al 100% y debe ser cumplimentada en el término de 5 días para que Sofía pueda ser trasplantada en Brasil, en el Estado brasileño, en la Casa de la Misericordia a cargo de un equipo reconocido internacionalmente que lo dirige el doctor José Luis Camargo Peixoto. El fallo del juzgado civil y comercial de quinta nominación fue calificado como histórico porque además de los gastos del trasplante, obliga a la Nación, a la provincia y al APROS a abonar los costos del pre y post trasplante, los pasajes aéreos para la familia, la estadía y los medicamentos que necesita Sofía, la adolescente de 15 años a la que se le había pronosticado 6 meses de vida porque su salud está muy deteriorada por la fibrosis quística que padece. La jueza ha dispuesto que dentro de 5 días deben estar íntegramente los fondos y los medios necesarios para que Sofía esté allá en Puerto Alegre, en Brasil, ya comenzando todos los preparativos para ser trasplantada. El padre y el hermano que son los donantes de los lóbulos que permitirán el trasplante de pulmón se mostraron felices con el fallo judicial. Primero en particular Sofía, creo que Sofía se merece, todo Sofía, todo Sofía, hacer una vida normal, una chica normal y bueno, estamos acá la familia también esperando esto. Para un padre, él para mí, aparte de lo que venía sufriendo Sofía y dar la oportunidad de darle vida a mi hija, y lo más grande, y lo más grande. Para mí, sería lo más grande darle vida a mi hija. ¿Qué sueña para Sofía? Que sea libre, que sea libre porque ella está encerrada entre 4 paredes, conectada a una manguera con oxígeno, pendiente que le pase la dieta por sonda, pendiente de la quinesio, que las chicas van a horario a hacerle la quinesio y bueno, es muy duro lo que está pasando en este momento, pero eso va a cambiar, realmente le va a cambiar su vida. El abogado reiteró que el trasplante con lóbulos de donantes vivos compatibles no se podría haber hecho en la Argentina. No están los medios, no está la infraestructura en la República Argentina, no está el entrenamiento, por lo que esto en la Argentina es inviable. La jueza debió resolver esta encrucijada y la ha resuelto en el día de hoy. Para saber de la magnitud de este tema, estamos ya con el Dr. Zabak. Doctor, ¿cómo le va? ¿Buen mediodía? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. Bueno, sí, una enfermedad realmente preocupante, la enfermedad genética hereditaria más común que se conoce. Vamos a ver algunas de las características. Me parece importante que conozcamos, como decimos, es una enfermedad hereditaria que afecta a las glándulas exócrinas. ¿Por qué separe la palabra exócrinas? Porque habitualmente nosotros conocemos glándulas endócrinas, lo que habitualmente se dice, el tiroides, que se agrega las hormonas tiroideas, otras, las glándulas suprarrenales, que vierten su contenido a la sangre. Es decir, son endógenas, van adentro del cuerpo. Las exócrinas vierten su contenido al exterior, como por ejemplo los pulmones, como por ejemplo el páncreas, como por ejemplo el hígado. Veamos en la siguiente imagen entonces, como, cuáles son estas, hay muchas glándulas exócrinas, pero digo, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, sobre todo en páncreas, por eso producen problemas digestivos graves, insuficiencia pancreática, falta de enzimas para digerir los alimentos, y en la piel que se produce un exceso de producción de sodio, y esto genera también un test con el cual se determina la enfermedad. Doctor, ¿ataca todos los sistemas a la vez o es selectivo? No, no, ataca todos, obviamente en algunos se manifiesta en mayor medida que en otros, y el mayor afectado siempre es el sistema respiratorio, por eso esta secreción, la enfermedad también se llama mucovisidosis, que quiere decir las secreciones muy vicosas, esto es lo que queda entre medio de los bronquios, los bronquios, tapa, y de esa manera se producen infecciones, por eso la necesidad, como decía la señora recién, de quinesioterapia. En este caso puntual, doctor, ¿por qué es importante la intervención? ¿Puede detener la enfermedad? ¿Puede evitar un avance mucho mayor? No, Fabiana, en este caso la importancia es trasplantar el órgano, el órgano está totalmente deteriorado y no cumple con funciones, por lo tanto de ahí se debe la utilización de los tubos de oxígeno, y esta quinesioterapia que es para sacar toda esta secreción que hay en el pulmón. De esa manera tenemos una cuestión. Veamos en la próxima imagen, quiero mostrar algo que me parece interesante. Ese es un corte como si usted cortara una manguera, ¿sí? Bueno, eso es un bronquio, ¿eh? Y ahí vemos como esa secreción que está en el medio, es la que se queda dentro del bronquio. Como si se adhiere, ¿no? Sí, señora, como lo pega. De ahí la importancia de la extracción, de quinesioterapia. Por eso se producen infracciones, porque eso queda quieto, no se moviliza, eso facilita. Y colapsa el horno, claro. Exacto, y con el tiempo obviamente lo va destruyendo y esto necesita invariablemente, como en el caso de estas chicas, del trasplante de pulmón para poder vivir. También hay otros síntomas, como decíamos, el páncreas con problemas digestivos graves, en la piel, etcétera, pero digo acá es donde atacan más fructíferos. Los tiempos son perentorios en esta enfermedad más que en ninguna, por eso es importante esta decisión que ha tomado la justicia. Sí, me parece que es muy importante y digo, como dato final, no para cuestionar a nadie, pero digo, la ciencia avanza más rápido que las leyes, ¿no? Y en este caso me parece que necesitaríamos leyes un poco más actualizadas a las necesidades, de lo que la ciencia hoy nos permite para solucionar el problema. Muy claro, doctor, muchas gracias. Seguimos, Gustavo. Gracias.